Pero ella tuvo dos minutos. Bueno, adelante, María Pira. Yo quiero el mismo tiempo que tuvo ella. Vamos a no perder tiempo. Para hablar, pero yo quiero el mismo tiempo que ella acaba de tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa con inmigración? Los dos partidos tienen que mejorar en el tema de inmigración. Y yo me considero que yo soy la mejor voz para poder representar a todos los que me están mirando en el Congreso Federal Norteamericano, porque yo soy una de ustedes. En este país hay 11 millones de hermanos que no tienen papeles. 7.7 millones de esos hermanos han estado en este país por más de 15 años, tienen hijos americanos, no tienen un récord criminal y se tienen que quedar aquí. El truco de los políticos, como la señora mi contrincante, es de hablar mucho y no resolver nada. Estamos hablando no solamente de DACA, estamos hablando de los padres que son DAPA. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Abandonar al niño para rescatarlo? No, son los padres de DACA, son la gente de TPS, son la gente de los Dreamers, son todos aquellos que están aquí, necesitan un papel ahora. No hay que estar demorando el citizenship. Aquí lo que hay que darles es una legalidad para que salgan de las... Ella se tomó más tiempo, así que yo quiero ese mismo tiempo para mí para contestar la pregunta. Usted la interrumpió y yo quiero el mismo tiempo. Eso fue una pregunta adicional que yo hice. No fue una pregunta adicional, pero ella tuvo mucho más minutos, tengo 30 segundos más. 30 segundos, adelante, 30 segundos. Eso significa entonces que todo el mundo que está aquí se queda aquí. Y yo voy a hacer la voz en el Congreso Federal Norteamericano y dentro del Partido Republicano más fuerte a favor de los hermanos, porque los conozco. Porque viví allí, porque cubrí la guerra y sé muy bien quiénes son los nicas, los hondureños, los nicaragüenses, los guatemaltecos y los salvadoreños. Los conozco muy bien y yo voy a hacer su voz, porque si está aquí, tiene hijos americanos, estuvo más de 15 años y pagó impuestos, no los pueden sacar. El sistema les permitió quedarse, el sistema le tiene que permitir quedarse. Gracias.